Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de por la noche para el channel A partir de ahora ya estamos empezando a recuperar los dos vídeos diarios Que es como debe de ser, pero Spiong necesitaba descansar y por eso ha estado un tiempo solo subiendo un vídeo Obviamente os dije que en 2020 iba a haber cambios y uno de ellos va a ser el formato de los vídeos El vídeo de las 4 de la tarde es un vídeo que siempre que el tiempo me lo permita Va a ser un vídeo bastante currado Muy editado, muy... No sé qué coño hago con mi vida, soy imbécil Bueno, que va a ser un vídeo currado el de las 4, ¿vale? Siempre que el tiempo me lo permita, ¿vale? Entonces, esa es la prioridad Si no tengo más tiempo, pues no habrá vídeo de por la noche Siempre intentaremos hacer un buen vídeo para las 4 Y el de por la noche, como norma general, va a ser algún vídeo sacado de directo, ¿vale? Es decir, si yo veo que me matan varias veces de una manera muy divertida O encontramos un combo muy bueno, o incluso un bug, o me saco unas partiditas brutales Pues lo tendréis en el vídeo de por la noche Ya sabéis que todos los días a las 6 de la tarde, hora española, hago directo Link en la descripción por si os apetece verlo Y lo que salga de esos directos, pues de vez en cuando Vendrá también a YouTube en el vídeo de las 10 de la noche Perdonad por la pedazo de introducción Pero quería aclarar esto en alguno de mis vídeos Y como este es el vídeo de por la noche Y ha sido sacado de un directo en Facebook Me ha parecido bastante apropiado Os dejo con las partidas Y espero que os gusten ¡Un camper! ¡Joder! La deleteó Y yo ahí... Vale, 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 vale Vamos a coger esto rápido Y ahora recargamos la salud que falta Eh, por cierto ¡Hay botellitas! Aunque yo no vea una ni por televisión Algunas sí se coge, pero... Vale, quedan 5 brawlers, tío Quedan 5 puñeteros brawlers Es increíble, ¿eh? Uno está aquí metido Que no le puedo dar Vamos a meter un poco de pressing Fomentamos el conflicto El león ese está muerto Vale, nada La Anita va a sobrevivir No pasa nada Quedan 4 brawlers, ¿eh? No sé a quién le va a caer la botellita Pero tiene una flor en el culo Porque una botellita ahora es... Tetita Vale, el col está arriba Está muerto Vamos a matar a la Anita primero Oh, ya estaría Vale, primera posición Not bad Hemos tenido ahí un poco de suerte, la verdad Pero bueno La buena suerte para cuando uno la tiene mala Que a veces... Es un poco cruel supervivencia Sobre todo con el tema de los campers Que rabia da cuando te estás pegando contra alguien Y sale de un set un bull y te hace ¡Pum! Tortazo Y muerto Y hay mucho Mortis Ostras que si hay mucho Mortis Y me hacen mucho counter O sea, yo contra Mortis Calcúlale que soy nadie O sea, es que me mata como quiere un Mortis Salvo que yo tenga... ¿Otro? ¿Real? ¿Tres fucking Mortis? Necesito que muera alguno, tío Es que me matan, eh O sea, si me pusea bien me va a matar A ver Oh, oh, oh Listo Me quitó la botellita Que era lo que me hacía falta en verdad Dieciocho de vida real Joder Dieciocho de vida real, tú Dieciocho de vida, eh Al menos muere Crow, Spike Te mato, Spike Te maté ¿Aquí había alguien? No Un primo ahí arriba tirando puñetados al aire Morí, morí, morí Autokill Autokill ¿Qué hace un Mortis campeando? Yo me parto el pecho, tío Vale Ahí he muerto por ser muy agresivo, la verdad No tenía que haberle puseado así Pero teniendo en cuenta que tenía un primo arriba Y que había dos Mortis más por el campo Y no sabía dónde estaban Cuanto más Brawler te quite desde encima y rápido, mejor Pero mira, al final te quedas quinto, ¿sabes? Por tomar ese riesgo Pero si te sale bien Le puedes plantar cara a los Mortis ya con esos cubos y demás Pero bueno, está bien Vale, tenemos otro cubo de poder No quiero estar muy cerca del Darryl Porque con la ulti no puedo O sea, si se me tira ya estoy muerto No tengo absolutamente nada que hacer contra él Aquí tenemos una Tara Claro, muerta Con dos cubos Ojo Como me dé un... Como me dé un aguay a la pez me mata Adiós 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 el camper El camper ruin Pero de ruin De estar escondido En el seto que más lejos hay del planeta ¡Qué ruin, tío! ¡Qué ruin, de verdad! O sea Es un camper prototipo El que está en un césped Es que, tío, tenía que haberlo espectado Está en un césped Y cuando llega el gas Se mueve al césped siguiente Y cuando ese ya no le vale Al siguiente Y así sucesivamente A ver, este me va a dar el coñazo ¿Entendiste ya que no puedes ganarme? No, lo he entendido No lo he entendido No lo he entendido Cuidado que si me acierta dos balas más Me meto en un lío El PvP es divertido, la verdad Aunque me estás haciendo perder un tiempo hermosísimo Para una batalla que es que no puedes ganarla Nunca Lo único que has conseguido Es dejar de coger otra caja Que la podías haber cogido Pero que como has estado empecinado En no sé qué hacer contra mí Pues no la has cogido Y ahora vas con un cubo Mientras que hay gente que tiene Cinco cubos Y todo por tontería Pero bueno Nada, esto es un sniper Esto es un sniper Es imposible, tío Es imposible Esto es un sniper Estoy en directo y me está snipeando Pero vamos, 100% Es que da alcante Porque no ha cogido ningún cubo Y sigue yendo a por mí Y se ha tirado la ulti Que si me engancha bien Me podría haber matado Pero no me has enganchado bien Seguramente acabes muriendo Y... ¡Ah! Venga Puedes seguir intentándolo, eh Que te ha salido redondo Y aún así no has ganado Así que puedes seguir intentándolo En la siguiente partida Pues ahora vuelves a snipearme Si quieres Poniéndote un brawler Que me hace counter Es que sé que es un sniper Porque No tiene ulti, eh No tiene ulti Pero me borra del mapa Me borra del mapa Bueno, segunda posición Not bad, not bad, not bad Not bad, me está gustando Continuamos para bingo A ver Este no Este va a hacer su partida Como es bien Venga Vamos a por otra caja A ver si nos da tiempo A pillar esa Estaría chido La verdad Está bien, está bien Oh, un mortis Adiós Me voy, me voy, mortis No quiero saber nada No, de verdad No te he hecho nada No me he metido contigo nunca No, mortis No me sigas No me sigas Tengo que zonear Desde Pamplona, vale Para que no me dé Desde Pamplona Y ahí dentro Hay un tío, eh A ver si zoneo Estoy muertísimo, tío Esto no hay manera Humano de salvarlo, eh Tengo que ir Hacia la seli Nada, nada Rip, 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 rip 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 Es que no hay manera De matar a un mortis Es mi counter O sea, es Que si me sale un mortis Voy a morir Si me pusea como ha hecho este Porque O bien me pilla Y me gana No tengo nada que hacer Contra él O bien me encuentro Contra un león Con justo encima De una seli Con botellita Es una partida perdida Por eso cuando veo Un mortis De primeras Ya me voy muy lejos Hansi Muchísimas gracias Por esas 10 estrellitas Se agradece mucho Un dynamite Hay que volver a hacer un círculo Por aquí no mola mucho La verdad Tengo que disparar al león Mientras esquivo dinamitas Como veo que contra el león No voy a poder Voy a moverme Hacia la izquierda Y voy a encerrar Al dynamite ¿Vale? Ahora es el dynamite El que está en el medio Que un mes de estos Acertará una dinamita Porque quieras que no De vez en cuando Cuando hayas lanzado 100 Mira Me acertó Pero No es agradable La situación ¿Eh? No penséis que es agradable En cualquier momento Carga ulti Y Y no es fácil La cosa A ver En breve Le voy a fusear ¿Eh? Tiene ulti Oh Me he desvelado No, no puedo Intento fallido Ahí hay una botella Que estará siendo campeada Seguro Pero mira Yo ya he conseguido moverme Mira, pues no está campeada Triunfada No ¿De verdad? Voy a morir ahora Vale No, no he muerto No sé si por aquí Habrá alguien Vamos a pulsar a la Selly Que es una contrincante Y estamos vivos Los del principio Que lo hemos jugado bien Hombre, la verdad es que El Dinamita ha fallado Muchas balas Y el León A la chita callando Hola Ronnie ¿Qué tal tío? Aquí dándole un poquito A super Vivencia A ver qué tal se da la cosa Pero bueno De momento subiendo copas Partidas buenas Partidas fails Pero bueno Mientras no me salga Es que claro Tú piensa que si Si restan las partidas Que pierdo contra el Mortis Contra un Mortis Que no tengo absolutamente Nada que hacer Iría bien la cosa Pero claro Cada X partidas Me viene un Mortis Que me sale al lado Y lo único que hace Es perseguirme Y claro Pues quieras que no Es muy complicado Matar a un Mortis Bueno no Es que es imposible Es de los counters Más marcados que hay Igual que un Darryl tío El Darryl si se me tira Aquí encima ahora Lo que pasa que si Si me tiro yo Así muy rápido Ahora cuidado el Colt Voy a por la Selly Que es a lo que Yo hago counter a Selly Es con lo que yo Me siento cómodo Pero en cualquier caso No es un counter tan claro Como yo con Mortis Eso es una bastardidad Oh no Dime que la matas Ay dios santo Oh los otros cientos de vida Te va a salir alguien por debajo Claro Yo cojo cubos Gente No os preocupéis Vosotros os morís Y yo recojo aquí los cubos Y si alguien osa intentar Quitármelo También me lo cargo Si no pasa nada Si hemos venido aquí A esto A jugar Bien 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 Muy divertido la verdad Quedan dos Brawlers No se donde estarán ubicados Mira eso es un Bull Con botellita Bull Sabes que por mucha botella que tengas La vida no te sube Osea te parto la cara Ah mira Ahí está Ahí estaría El otro duelo Va a estar Oh es el Bull El que ha sobrevivido Pues nada Lo matamos Y GG GG Partidita ganada Muy divertida Y nos ponemos a tres copas De las 600 Que es el objetivo Estamos subiendo todos los Brawlers a 600 Normalmente no juego supervivencia Ya sabéis Porque me entretiene más jugar con gente en bot Pero bueno Como hoy no tengo nadie para jugar Digo pues Me juego unas partidas de super Y mira pues ya Si conseguimos tres copinchis Ya hemos subido el primer Brawler Intentaríamos subir alguno más Vete La Anita puede coger la caja super rápido Y me da rabia que me la quiten Pero más me jodería morir Me va a coger la caja Si sigo disparando No sé si me renta mucho El meterme aquí en un... Olo No me renta mucho meterme en un lío Cuando solo necesito tres... Esto es lo que no me rentaba Esto es lo que no me rentaba Estoy aquí lo estaba diciendo Pero es que No puedo con los campers O sea Es... Es otro level ¿Vale? Ahora necesito un win Para... Para... Para compensar Quiere decir que lo de los campers Es que yo no puedo jugar campeando Puede ser una estrategia buena quizás No lo sé pero No puedo permitirme el lujo De revisar todos estos setos No puedo permitirme el lujo De... 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 De revisar todos esos setos Cuando estoy en un pvp Contra una Anita Que tiene botellita Justo debajo Un rico O sea No sé que hará el mejor jugador De supervivencia En esa situación Pero... Las papeletas que tienes de morir Son amplias Por eso supervivencia A tanta rabia Porque... Tú intentas jugar bien Y hacerlo todo bien Y te pasan una cantidad de... De putadas Que luego yo no hago Porque yo no me escondo en un seto Y mato a alguien Yo eso nunca lo he hecho Entonces ese arma yo no le tengo Ese... Yo no puedo usar esa herramienta Entonces es como que Tú lo haces bien Como no cargas el ulti Voy a meterme en un lío Pero... De vez en cuando te viene una putadita Que no puedes controlar Y que no... Y que no cuenta O sea Es como que es un arma que tú no tienes Olo Bueno, 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 bueno Ostras, mucho, mucho Voy a coger esto No quiero coger El otro cubo Bueno, le voy a coger ya Por aquí habrá alguien Se supone que no Podría haberlo igualmente, eh Quedan cinco Necesito la victoria, eh Estaría chido la victoria, la verdad Por aquí puede haber un camper Míralo Es que de verdad ¡Qué campers, tío! Me va a matar ¡Joder, qué campers, tío! De verdad Pero... No sé Y se pone a girar Como si hubiera hecho Alguna jugada Interesante O algo Me ha ganado Porque... Yo normalmente asocio Que alguien camper es malo Y no es así O sea, un camper No tiene por qué ser un mal jugador Eso me lo he inventado yo O sea, pero es que ser buen jugador Y campear Es ser muy rastrero, eh 300 de vida que te vas Bueno, yo he cargado media ulti Aunque no tengo cubo Pero bueno Esas son cosas que pienso yo en la cabeza Y que luego no tienen por qué ser así Y es simplemente que hay gente Que es muy, muy táctica Y usa todas las armas de supervivencia Que está bien, eh Yo de verdad Que creo que campear es lícito A mí no me cae mal La gente que campea Los que hacen team Sí, lo siento Me dais asco Así os lo digo Los que hacéis team Los campers no Vale Vamos a morir Como me sale alguien de por aquí Me mata Vale, vamos a recargar salud Y a coger esta botellita Ya estaríamos casi, eh En las 600 Yo creo que... Que simplemente con aguantar un poquito aquí Ya nos va a valer Aquí ahora no hay campers Aquí hay una Selly Que por su posición Yo diría que aquí hay alguien dentro Pues no Estaba ahí comprando un helado Gente Estaba haciendo la cola para el super Estaba ahí quieta Apuesta por el ayuntamiento Bueno, por aquí tampoco va a haber nadie Porque le hubieran salido a la Selly Salvo que sea un camper, 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 camper Y bueno Pues la cosa va bien Yo creo que ya rápidamente Estaremos en las 600 copas Por aquí va a salir alguien En 3, 2, 1 Calculo que ya Ahí lo tenemos Muerto Y rápidamente pues lo deleteamos Entonces ¿Saldrá alguien por aquí también? Me voy a coger esta Y me voy a coger esta otra Porque Vale, muerto Pues ya está Ahora sí que sí Que oficialmente estaríamos En las 600 copas Y nos podemos poner a subir Otro brawler Otro brawler mejor Vamos a subir Un Darryl Ah no, el Darryl le tengo subido No sé Quizás Mortis Aunque no sé si lo tengo subido Son brawlers que se pueden subir Muy fácil aquí Venga, muerto Borrado OP En subida de supervivencia No es ningún logro Subirá a 600 Pero como no suelo jugarlo Bueno Pues nos hemos entretenido Subiéndolo Y otro más I'm sick of lying here All alone And nearly sleepless At night I'm honest It's boring One million thousand Demons Surrounding me Picking up I hate it's toxic ¡Suscríbete!